Hoy le pregunto a Siria que pasó, estuvo en paz y ahora está en guerra Pero prohibir vivir en convivencia es imposible, es imposible A Siria tú no puedes ignorar, es que no tienes de arremordimientos Algunos no debieron de vivir, ni celebrar nunca un 30 de enero Cuatro años sin sonrisas, la guerra y un bombardeo Dos meses y me mataste, porque nunca recordaste, cantar un 30 de enero Andan diciendo por la tele, que ya solo les queda el viento El mismo que nunca hizo falta, para izar bandera blanca, sin conflictos de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A herir con guerras a un precioso pueblo, la paz siempre me había tratado bien Y no eres quien para llevarte esto ¿Cómo te atreves a volver? Y mis sonrisas borrar con tu fuego, hoy tus mentiras veo caer Que no es verdad que me enoje, ¿cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste para hacer sufrir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir, en una guerra quién es malo o bueno Cuatro años sin sonrisas, la guerra y un bombardeo Dos meses y me mataste, porque nunca recordaste, cantar un 30 de enero Andan diciendo por la tele, que ya solo les queda el viento El mismo que nunca hizo falta, para izar bandera blanca, sin conflictos de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A herir con guerras a un precioso pueblo, la paz siempre me había tratado bien Y no eres quien para llevarte esto ¿Cómo te atreves a volver? Y mis sonrisas borrar con tu fuego, hoy tus mentiras veo caer Que no es verdad que me enoje, ¿cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño, pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a luchar Nunca con armas, sino con latidos Cómo te atreves a volver Y mi sonrisa es borrar con tu fuego Hoy tus mentiras veo caer Que no es verdad que me enojé Cómo te atreves a volver Cómo te atreves a volver Cómo te atreves a volver No, no No, no